Bueno, buenos días a todos. Gracias, Manuel. Agradecimiento a la Fundación Riojana y al ser creativo. Es una oportunidad muy bonita. Yo soy, bueno, Borja Borrero, director creativo ejecutivo de Interbrand. Interbrand es una consultora americana y lo que hacemos son marcas. Básicamente, naming, identidad corporativa, retail, experiencia de marca. Yo soy publicista, reciclado en marquista ahora y, bueno, llevo la parte del producto creativo de Interbrand. Tengo una presentación demencialmente grande que voy a intentar comprimir en 20 minutos como pueda, así que voy a ir todo deprisa que pueda. La reflexión de la marca España la queríamos hacer también desde un punto de vista de nuestra aportación a la construcción de la marca España desde Interbrand en los 10 años que llevo yo a cargo del departamento creativo de la compañía. Y, básicamente, de lo que vamos a hablar hoy, o voy a hablar yo hoy, es de algo transversal a todos los demás ponentes, que es marcas. Cada uno viene a contar un poco su caso éxito y nosotros en Interbrand tenemos esa visión holística de las marcas. Con lo cual, esta puede ser, a lo mejor, la ponencia un poco más transversal. Y quería hablaros y explicaros un poco en qué consiste esto del branding, que ya habréis oído alguna vez antes. El branding es una palabra o un término que se empieza a usar a finales de los principios de los 90, más o menos. Nosotros hicimos la primera apuesta de consultoría de marca. Nosotros, Interbrand se sienta un poco entre las consultorías de negocio como Price o KPMG y los estudios creativos de branding. Y hacemos un poco una visión intermedia. Y os quería contar un poco esto del branding, qué es el branding, qué consiste y todo eso. Básicamente, para nosotros, lo más importante o lo que tiene, de verdad, la misión principal de una marca es contar historias. Historias que te prendan, historias que te enganchen y te seduzcan y te hagan fan de la marca y, sobre todo, prescriptor de la marca. En seguida ya se nos vienen, seguramente, a todos unas cuantas marcas a la cabeza, quiénes son las que lo hacen mejor y quiénes generan, de verdad, un apego, un afecto y una permanencia. Entonces, storytelling, que es un término que, bueno, no es nuevo, pero que desde el branding se ha asumido y se ha interiorizado como la clave para generar marcas, historias de marca, que generan apego, afecto y afiliación en los consumidores. Nos encanta este quote de Philip Kotler, si usted no es una marca, es una mercancía. Realmente, el branding lo que ha hecho, a principios del siglo XX, o finales del siglo XIX, el branding era identificación. Yo pongo un logo para que distingas este producto de este otro. Eso ha ido evolucionando, al final os hablaré un poco de esto, a algo mucho más sofisticado. Hasta el punto de que o eres una marca, o cuentas una historia, o llenas de contenido tu marca, o no eres nada más que una mercancía. Y la gente no va a ser capaz de distinguir el valor añadido que tienes para ellos. Para nosotros, el branding, por tanto, es mucho más que el logotipo. El branding crea relevancia, genera relaciones con los consumidores, provoca la preferencia y, al final, asegura beneficios y valor por la preferencia que tiene el consumidor hacia tu marca y no hacia otra. Básicamente, es eso, así de sencillo, pero es complicado, lógicamente, es muy difícil conseguir. Y un ejemplo que habréis visto más de una vez, marcas como esta, que han conseguido hacer que paguemos un premium price por una cosa que, realmente, hasta ese momento, nadie estaba dispuesto a pagar. Realmente, Starbucks no te ofrece un café, lo que te ofrece es una experiencia, un storytelling, lo que te ofrece es una extensión del salón de tu casa en sus tiendas. Y te lo viste y te lo entrega de una manera donde el café es otra cosa más, pero también hay otras cosas. Eso es un poco el valor de la construcción de una historia detrás de la marca. Esto es muy interesante a efectos de valor de marca. Como veis, desde los años 70 hasta ahora, si comparamos los activos tangibles, otros activos dentro de las compañías y los intangibles donde estaría la marca, fijaos cómo ha ido subiendo el valor de la marca en comparación una cosa de otra. Esto lo que significa es que todo se está comoditizando y la gente necesita un referente emocional para poder distinguir una cosa de otra. Y es donde entra la marca a seducir y a conquistar y a atraer al cliente a través de los sentidos. Eso varía, lógicamente, según la industria. En lujo, la marca puede suponer hasta un 86% o 80%. Todos sabemos que cuando compras unos zapatos de Gucci y tal, estás pagando un tanto por ciento de fotógrafo, de campaña publicitaria y tal, y de estética. Y realmente lo que cuesta el producto es mucho menos. En el mundo de la industria del lujo, lógicamente, la marca tiene un rol mucho mayor. En el consumo lo tiene bastante grande, como puede ser Coca-Cola u otras marcas. Y, lógicamente, en los commodities, como la electricidad o marcas ya más B2B, el valor de la marca desciende. Pero sigue siendo significativo si tenemos en cuenta el valor total que puede tener una compañía como esta. Nosotros, en Interbrand, lo más conocido es el ranking que publicamos todos los años en otoño. Más o menos, este año toca publicar el ranking de marcas españolas más valoradas. Y, bueno, esto os da una foto. Hasta hace muy poco Coca-Cola lideraba el ranking y, como veis, las tecnológicas han ido subiendo. Este ranking estaba antes un poco más copado por marcas de consumo. Y lo que vemos es que los Apple, Google, IBM, Microsoft están ganando momentum porque son las marcas, la tecnología es lo que está revolucionando el mundo de la manera en que lo concebimos. Como decíamos, la misión del branding es crear marca, no solo diseñar logotipos. El branding está más desarrollado, las sociedades más desarrolladas. Estados Unidos, lógicamente, lo tiene mucho más interiorizado en Inglaterra y tal. Y en España ya empieza a haber un buen nivel, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. No solo Interbrand, sino las consultoras que estamos en este país. Y consiste en mucho más que diseñar logotipos. Siempre decimos que, al final, siempre intentamos identificar el branding con el diseño de un logotipo. Bueno, pues, ¿cuál es mi branding? El logotipo. Eso es lo de menos, seguramente. Hay muchas otras cosas, logotipos, colores corporativos, tipografías corporativas, gráfica secundaria, fotografía, ilustración, tono verbal, pictogramas, sonic y aroma branding que estamos haciendo también para Iberia, por ejemplo. O retail y el diseño de las tiendas. Todo eso es mucho más importante que el logo. El logo, al final, el marchamo y tal, ha pasado a ser la cosa menos relevante para ser lo más relevante todo lo demás. Al final, ¿cómo envuelvo al consumidor y cómo le seduzco con mi experiencia de marca? Y, como os decía, todo esto hilado con una buena historia de marca, con un buen cuento, con una buena filosofía. Un cuento que no es un cuento, lógicamente, sino que tiene que ser una cosa que se entrega. No puede ser algo ficticio. Por hacer un quiz. En el sector banca, esto se lo presentamos a la autoridad de un cliente. Y, al final, tenemos que ser capaces de entender que el branding trasciende el logotipo. Si vemos un color, ya todos pensamos en un banco. En cómo usan sus códigos visuales cada marca. ING tiene un lenguaje muy fresco, en dos tintas, plano, vuelta a lo básico. No quieren complicaciones, quieren que sea un fresh banking. Quieren que la filosofía sea esa fresh banking. Algo accesible y cómodo. Todos sabemos qué banco o los que, si habéis viajado, veis cómo otros bancos aprovechan y tienen su discurso de la visión, doble visión local y global. Local y global, perdón. El tono de voz puede ser muy identificable. Una marca que me habla así, ya sé cuál es. Este es el banco HSBC. O este banco, cómo usa sus códigos de color, cómo ha revitalizado ese azul estático y corporativo de la banca antigua y le ha dado vida y le ha dinamizado un poco toda su comunicación en todos los puntos de contacto, web, publicidad, todo eso. O como un sponsor, se puede convertir también en branding. O sea, la fórmula 1 es liderazgo y liderazgo en banca en España, ya sabemos quién es. Entonces, al final, esos códigos, todos esos son los que manejamos desde las consultoras de marca. Incluso un estilo fotográfico puede ser muy identificable con un banco. Campañas que sistemáticamente utilizan los códigos de una manera inteligente, atractiva y sexy y, bueno, pues Sabadell tiene una manera de hablar con la imagen y eso también es muy reconocible. Entonces, si podemos tapar el logo y reconocer la comunicación, reconocer quién nos manda el mensaje y la historia que nos está contando. ¿Por qué son grandes las grandes marcas? Y aquí una pequeña reflexión a cómo lo vemos nosotros. Generalmente, y esto si vemos un organigrama dentro de una compañía, esto es nuestra visión y un poco la visión de las grandes marcas de éxito, la visión de Interbank compartida. Antes, la estrategia de negocio alimentaba directamente cada uno de los departamentos dentro de la compañía. Las grandes marcas lo que hacen es alinear la estrategia de negocio con la estrategia de marca y desde aquí la manera en que contrata Apple, la manera en que diseña sus productos, la manera en que establece las pautas de marketing, todas están inspiradas en la filosofía de marca. Ese es el cambio. Eso es donde está Google, donde está Apple, donde está Nike, donde está Ikea, donde está Starbucks, donde están las grandes compañías. Y es un poco el nuevo paradigma de cómo se plantea. ¿Por qué? Porque la historia hay que ponerla en el centro. La idea de marca, la historia, esa filosofía hay que ponerla en el centro. Esto es lo que nosotros llamamos un Quadrant Model, donde decimos, bueno, si esto se plasma en estos cuatro cuadrantes, productos, comportamientos, comunicación y entornos, lo hemos conseguido. Que el cliente pueda experimentar la marca alrededor de estos cuatro compartimentos. El ejemplo, ya sabéis, más perfecto y de la marca que paradigma de todas estas excelencias es Apple. Y ese think different, esa filosofía que tienen tan interiorizada, la entregan en diseñar productos de una manera diferente, en atender de una manera diferente el cómo te habla el empleo de Apple, el tipo de retail que plantean, donde se han convertido en una especie de, en las nuevas catedrales de las ciudades, ¿no? En el sitio donde ahora peregrina todo el mundo de las ciudades son las tiendas Apple. Incluso la comunicación, la publicidad, ese minimalismo, ese gusto por el menos es más. No ese contar menos y, de verdad, bueno, pues generar esta personalidad de marca. El otro día viendo una conferencia, me pareció interesante otra manera de pensar esto, de Simon Sinek, que, bueno, lo vi en YouTube y me pareció interesante, es la misma filosofía, pero él añadía un componente más. Él decía que las grandes marcas innovadoras plantean las cosas de esta manera distinta, ¿no? Hasta ahora, él sostiene que todas las organizaciones, sean marcas o sean marca país o sea un partido político, todos en general sabemos qué hacemos. Algunos, solo algunos, sabemos cómo lo hacemos. Y eso sería, a lo mejor, nuestro valor diferencial, la ventaja competitiva que tenemos contra otro producto, lo que sea. Pero muy pocos, muy pocos, saben por qué lo hacen. Y este es el tema diferencial. Lógicamente, diríamos, beneficios, pero no se, por supuesto, para ganar dinero, para generar riqueza. Pero no se refiere a eso, se refiere a saber cuál es la filosofía íntima, el propósito íntimo, la creencia de esa compañía, qué pone el porqué en el centro. Generalmente, las compañías dicen, bueno, yo hago computadores, mis computadores son más rápidos, ¿y por qué lo hago? Pues para ganar pasta, ¿no? Y, bueno, entonces a la gente eso no le llega, no le mueve. Y esto es un poco la manera tradicional o la manera en la que el 99% de las compañías lo hacen. Él sostiene que Apple y estas otras compañías lo hacen al revés. Ellos ponen la idea de marca, la filosofía del centro, porque pensamos diferente, diseñamos productos y servicios y cosas que son maravillosamente diseñadas, que están pensadas para disfrutar, que te entran por los ojos, que están pensadas para los cinco sentidos. Y, por cierto, hacemos ordenadores. ¿Quieres comprar uno? También tenemos iPads, también tenemos iPhones y tal, pero mi filosofía es yo pienso distinto, yo reto el status quo, yo tengo otra filosofía, ¿no? Y esta manera de trabajar de dentro a fuera sería un poco lo que habéis visto antes del cuadrante, pero dicho de esta otra manera. Nos parecía muy inspirador y quería traerlo un poco para compartirlo con vosotros. Aquí podemos poner no solo el We Think Different, el Yes, We Can de Obama. O sea, eso es un poco el grito movilizador o el I have a dream de Martin Luther King. O sea, realmente son filosofías, creencias, cosas que mueven a la gente y que le ayudan a la toma luego de decisiones porque se sienten atraídos y ellos quieren identificarse, quieren formar su personalidad a través de lo que las marcas generan. Eso es un poco el resumen. En el caso de Harley Davidson sería la libertad, en el caso de Disney sería la magia. Eso es lo que está en el centro del círculo. Y eso es un poco lo que hacemos desde Interbrand, ¿no? Generar un poco, destilar esa idea pura, básica y esencial que destilan las marcas. Entonces, luego, bueno, quería hablar un poco de marca España, pero un poco también de la perspectiva. Los casos de éxito, los trabajos en los que hemos destacado en los últimos 10 años, ¿no? Desde que entré en Interbrand hemos tenido la oportunidad de trabajar con grandísimas compañías y realmente algunas muy polémicas. Nos han tocado tiempos muy difíciles, como estaban comentando antes, ¿no? No han sido tiempos fáciles para lanzar e inculcar el branding en la mentalidad de las compañías. Banquia, empezar por los principios. Esto fue el claim que proponíamos al principio, ¿no? Es decir, los principios, hay que restaurar los principios de la banca, ¿no? Nosotros llegamos a Banquia con una propuesta de nombre, que fue la elegida por el señor Rato, y queríamos revolucionar, queríamos de verdad hacer un borrón y cuenta nueva. Lo que queríamos era plantear un concepto de marca donde era todo un reset. Olvida todo lo anterior, esta es una nueva manera de hacer banca, es borrón y cuenta nueva, ¿no? Y bajo este concepto de reset surgió una propuesta de naming, que no fue Banquia. Banquia la eligió Rato a dedo, un poco con gustología. Nos encantaba también, es propuesta nuestra, pero había una idea que nos encantaba, que era Mint, la marca, porque, bueno, venía el color verde, Mint, menta en inglés, pero que también significa acuñar moneda. Entonces, por la vinculación con el verde-menta de Caja Madrid, nos ayudaba mucho a construir esta idea de reset y de una marca fresca que empieza de cero, ¿no? Eso fue un poco la filosofía que luego se ha ido diluyendo, porque luego empezaron a surgir lo que ya todos conocéis de la marca. Al final, este es el resultado, esto es un trabajo de branding 360, hecho por Interbrand, donde hacemos, no me voy a parar aquí, pero desde diseño de tipografía, la pauta del estilo fotográfico, el cómo se comunica el tono de voz, formatos publicitarios, navegación digital, entorno, retail, en tienda, todo eso, ¿no? Otra marca, otra marca país, marca España, ¿no? Repsol, que también las ha pasado Canutas, ¿no? Con toda la expropiación de YPF por Argentina, ¿no? Ellos, bueno, cuando nos llamaron, todavía no había ocurrido eso y lo que querían era un replanteamiento. Ellos querían pasar de ser petrolera o ser percibidos como petroleras a ser percibidos como energética, ¿no? Y aquí el trabajo fue evolucionar la identidad corporativa a lo que conocéis hoy en día. Y, bueno, también había una restricción presupuestaria. No son tiempos de cambio de branding. Cambiar un logotipo en tantas estaciones de servicio, en tantos puntos de contacto, es una inversión brutal. Decir, bueno, ¿cómo podemos dar nuevo sentido a la marca? Y lo que hicimos fue un proyecto de reenergización visual de la marca. Y, bueno, pues también, igual diseñamos toda una pauta. Aquí hemos creado desde todo el campus de Menéndez Pelayo en Madrid, la sede oficial. Nos han pedido hasta diseñar una silla, que la tenéis ahí, que está inspirada en las formas del logotipo. Nos han pedido hacer uniformes, todo el tema de patrocinio en motociclismo, formatos publicitarios, un estilo de ilustración. Y, como veis, dotar a la marca de un mayor brillo, de mayor espacio, de blanco, de reenergizarla y de inculcar dentro de la compañía esta filosofía de energía con sentido. Otro caso, Movistar, Compartida la vida es más. Esto era más un caso de unificar un código visual a nivel mundial. Movistar gastaba muchísimo dinero en intentar tener a todos los países con el mismo código, intentar lanzar un solo mensaje unificado. Y aquí la filosofía que pusimos en el centro del círculo era Compartida la vida es más. ¿Por qué? Porque somos una marca latina para mercados latinos, donde nos gusta compartir, vivir en familia. Y la metáfora visual para eso es el cielo y las ventanas de Movistar, donde todo es posible. Con Movistar te caes el límite, el cielo no tiene límite, y esto es un poco lo que te permite. El empoderamiento que te da la marca es este. Donde vayas, donde vayas, el cielo es el mismo. Y con ese código también construimos todo un discurso estratégico y visual alrededor de la marca que todavía sigue vigente. Esto es posiblemente una de las mayores campañas de branding que se han hecho en la historia de España. Y fue una apuesta fortísima de Telefónica hace ya 7 o 8 años y que todavía sigue vigente y seguimos trabajando con ellos. Pero un poco, como veis, tocamos un poco todos estos palos. ¿Otras marcas? Pues bueno, hemos trabajado con muchísimas, a veces solo identidad visual. En estas es todo identidad visual. En La Rioja estamos trabajando en Ramón Bilbao, un proyecto que veréis dentro de poco, muy bonito. Una gran marca, una gran compañía, con una apuesta muy innovadora, muy interesante, que creará marca La Rioja, lógicamente, y que dará mucho que hablar. Platea, que es un espacio gastronómico en Madrid. Multiópticas, caja laboral, día. O sea, hemos trabajado en multitud de proyectos. A veces solo identidad corporativa, a veces naming, a veces estrategia, a veces una cosa u otra. Pero en general, esto es un poco el trabajo de Interbrand. Acerca a la marca España, no sé cómo voy de tiempo. Voy bien, ¿no? ¿O no? Voy a regular. ¿Cuánto me queda? Esto, un minuto, me queda un minuto. Pues no, voy a... Hasta luego. Bueno, dejaros con una reflexión. Bueno, básicamente, las marcas país y la marca España, que traía el caso Iberia porque es un caso interesante, ¿no? Básicamente, cuando hicimos el análisis de todo estudio para marca Iberia, vimos un poco qué es una marca destino, qué significa Francia, USA, Italia, España, ¿no? Y he hecho un pequeño ejercicio de contraposición de marcas país con marca región, con marca ciudad, ¿no? Y ver un poco cómo están definidas las cosas que te saltan a la mente, ¿no? Esto es un ejercicio que hacemos a veces, ¿no? Francia, su región Provenza, su ciudad París, ¿no? Ahí vemos que hay sitios donde la cosa está más o menos dibujada o desdibujada. En Sicilia, no sé si me voy hacia un lado o hacia otro, hacia la historia, hacia la mafia, hacia dónde me voy, ¿no? Pero ese es el rol de las marcas destino, ¿no? Definir algo y definir algo que se escape al cliché. Lógicamente, hay clichés que son inescapables, como es París es amor o Nueva York es 24 horas, ¿no? Eso no hay quien lo mueva ya y realmente tampoco quiere moverlo, ¿no? Pero otras que están más desdibujadas, y este es un proyecto que estamos acometiendo desde Interplan, es España. España tiene un reto muy fuerte, no me voy a parar aquí, pero básicamente este es el mayor reto de ti, España. La atomización de las organizaciones, las instituciones, las mil marcas que con esfuerzos individuales, no solo a nivel nacional, cultural, sino regional, marcas ciudades, marcas costas, marcas rutas turísticas, todo el mundo tiene su logo, todo el mundo tiene su presupuesto, marketing, sus webs, sus folletos y tal, al final al consumidor le llegan 7.000 millones de impactos, no se aclara, ya no sabe detalle. Entonces, trabajar con todo esto es el gran reto de la marca España, ¿no? Eso, bueno, lo paso rápidamente, pero los grandes peligros para una marca región, marca España, serían los ciclos políticos, porque ya sabéis que a los políticos les gusta Borrón y Cuentanueva, también un poco como Bankia. Entonces, eso es un reto, porque al final, esto se tiene que asumir más como un tema transversal que como un tema de mi éxito político. La autocrítica, luego vimos también que los españoles somos el país más crítico consigo mismo del mundo, lo cual es brutal, somos, nos arrasamos a nosotros, no, no, es que somos horribles y tal, no sé qué, y eso es muy fuerte, porque no somos capaces de construir autoestima, que la autoestima es la base para construir marca, porque si el empleado de la compañía no está convencido, pues, apague, vámonos. Nacionalismo, lógicamente, tampoco es fácil, el concepto tiene que ser invitante, seductor para todos, y ahí estamos trabajando en marca España. En Iberia estamos, bueno, lo voy a pasar muy rápido, pero esto es un poco la filosofía, que es la vitalidad de la cultura latina, y esto es un poco el trabajo creativo. Básicamente, en Iberia fue también un reto magnífico de crear y generar un nuevo discurso mucho más profesionalizado, mucho más sólido, atractivo, no solo para Europa, sino como para la TAM, estamos rotulando aviones, haciendo anteriores de aviones, y lanzando un discurso de compañía profesionalizada, de una compañía que se ha puesto al día, que era su gran reto. Bueno, innovación o vuelta al pasado, os dejo con esto. Básicamente, la era del tú es el nuevo paradigma del branding. Ahora, el consumidor tiene todo el poder en la palma de la mano, ellos pueden opinar y tal, y quieren contribuir a formar las marcas. O sea, ya no es solo el storytelling, sino que yo opino. Entonces, tú vas a reaccionar según mis opiniones. Y este es el nuevo paradigma del branding, lo que llamamos el age of you, que es lo que está por venir. Básicamente, esto lo que ha provocado es que, a través del tiempo, antes las compañías tenían con el consumidor un diálogo unívoco, y poco a poco ese diálogo se ha convertido en una co-creación por la tecnología. Y eso ha provocado una serie de nuevas tendencias, como por ejemplo estas tres. El menos es más, la gente quiere limpieza, honestidad, claridad, la verdad, la hiperpersonalización, lo quiero diseñado para mí, y la conciencia de eco, que ya sabemos que lleva años ahí. Esto es un caso que hemos hecho nosotros, es direct, es un back to basics, menos es más, es la marca más sencilla, más simple. En una industria tan difícil y tan antipática como los seguros, pues conseguimos una marca bastante directa y bastante limpia. Esto es una vuelta al pasado, en el sentido de que hay una cierta tendencia en el branding a los códigos básicos, limpios, honestos, claros, sin alaracas y sin tal. Dámelo limpito que yo lo entienda y no me compliques la vida. La hiperpersonalización, que lo paso, esto lo paso desde un vídeo, Absolute Vodka, esto es un león de oro del Festival de Cannes, fantástico, una tecnología que permite, a través de unos robots que pintan las botellas, personalizar cada una de una manera distinta, de manera que tú cuando compras tu Absolute, es tuyo. Es la hiperpersonalización. O el caso de, y con esto ya acabó, Manuel, con el caso de Puma, Puma que ha inventado una caja, el pack, que cuando te llevas de la tienda, bueno, pues una manera de reciclar, esto es la conciencia eco, ahorro un 60% y bueno, y aparte te traen todos los mensajes de cómo la compañía está invirtiendo en el ahorro energético, en el ahorro de materiales y tal. Y es algo que también, pues como veis, la creatividad aplicada al propósito de la tendencia que demanda el consumidor, lo eco, lo hiperpersonalizado o el menos es más. En definitiva, como veis, marcas que lo que hacen es, de alguna manera, contar historias. Marcas que te enganchan, que te enamoran, que te seducen y que te convierten en fan y en prescriptor y que al final, pues son las marcas que están cambiando un poco las reglas del juego y el mundo en el que vivimos. Pues nada, muchas gracias. Tiene que creerme Borja y todos ustedes que una de las cosas más desagradables que hay aquí es tener que decir a uno que se está acabando el tiempo. He pasado cinco minutos. No te preocupes, pero como estamos entrando en un tiempo que tenías ahí de diálogo, a mí me gustaría por lo menos alguna pregunta de las personas que están aquí, si quieren, si no yo tengo 20 para hacerte porque estaría encantado, pero no tenemos ese tiempo y es un placer escucharte. Alguien por aquí, como tú compruebas, aquí no vemos nadie. Si se levanta una mano no lo vemos. Así que si hay una voz que quiere decir le pregunto esto a Borja, que lo diga antes de que le pregunte yo. Algo así. Por ahí, no hay ninguna voz. Por aquí, tampoco. Yo voy a hacer una pregunta. Ahí vamos. Adelante. A ver, Borja. Venga, Félix. Te voy a hacer una pregunta muy concreta. La marca es una de las cosas más importantes que hay en una compañía. Yo tengo esto muy asumido desde hace muchos años. Pero la marca se hace con el propio mercado. Coca-Cola es Coca-Cola porque se vende mucho. Google en estos momentos es Google y Apple es Apple porque se vende mucho. Si no se hubiera vendido nada, la marca no se veía lo que es. O sea, si te has fijado tú, Coca-Cola ha bajado, Apple ha subido, ¿por qué? Por el mercado. Porque se vende mucho porque es lo más importante por la que más se extiende por el mundo. O sea, que la marca es una herramienta indirecta del mercado. Si no hay mercado, no hay marca. Lógico. Entonces, otra de las cosas es decir que son marcas que para mí no me dicen nada la manzana mordida porque no se identifica con lo que voy a vender cuando yo creo que una marca siempre debe identificarse con aquello que vas a vender porque si no, no tiene correlación. Borja, adelante. Bueno, a ver, efectivamente, Apple, bueno, llamar a una compañía de computadores Apple es una cosa de un atrevimiento y ahí estaba un poco la semilla de lo que luego se ha visto que ha sido la compañía. Oye, este tío piensa de otra manera y luego lo plasmo enseguida a la campaña. Y luego el logo, insisto, el logo, a veces tú sales como sales, empiezas a construir mercado y empieza a crecer y el logo está ahí y no lo vas a cambiar. Pero lo que sí construyes es una experiencia alrededor, el logo es lo de menos. Al final, tú lo que, si el éxito te acompaña, tú empiezas a construir una experiencia que sea consistente en todos los puntos de contacto y que el consumidor sea capaz de identificar y preferir. Y entonces, el branding no está ahí para poner logos en todos los sitios, sino el branding está ahí para ayudarte a dirigirte al consumidor con un tono de voz, una manera de hablar, expresarte con una serie de estilos fotográficos, poner un sonic branding o hacer unas campañas que están dirigidas desde la marca, no desde el lado táctico del momento. Tienes que hacer el doble de esfuerzo. Tienes que hacer el doble de esfuerzo, dice. Una marca te identifica y aquí tienes un tiempo que está determinado. A mí Apple busca un poco por su producto de manzanas, una sidra, una tarta de manzana, pues Apple. Si yo vendo esto, pues con Apple identifico. Ahora Apple para identificar, no sé, lo que identifica es muy complicado, pierdes mucho terreno. Mi opinión es esta. Creo que la marca tiene que ser totalmente desindicativa con lo que tú vendes porque ganas mucho. La gente cuando la ve dice, esto es esto. Bueno, a ver, Apple, hay toda una historia detrás que es la seducción de la manzana y los seductores. Ellos no venden ordenadores, ellos venden experiencias para los sentidos. El ordenador puede ser ordenador pero mañana puede ser iPod, mañana puede ser una tienda de compra de música que también lo tienen. Ellos lo que venden es una manera de hacer las cosas distintas. By the way, hacen ordenadores pero pueden hacer otras cosas. O sea, es su filosofía la que rige los destinos de la compañía. Eso, lógicamente, no aplica de la misma manera a otra industria. Entonces, es que tampoco hay que regirse yo voy a hacer lo mismo que hace Apple pero vendo vino. No, tienes que hacer otra cosa y tienes que plantearlo de otra manera. Muy bien, gracias, Borja Borrero. Encantado que estés con nosotros hoy. Gracias. 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 Gracias.